Puro tráfico acá. Por si pensaban que no había tráfico en Taxco, sí, sí hay tráfico. ¡Sí hay tráfico! ¿Qué tal amigos? Pues estamos aquí en el centro de Taxco. Así como que le da pena, es tímida para la cámara. Y ella también es tímida para la cámara. Pero estamos decidiendo dónde vamos a ir a comer. Gracias, gracias. Vas sin compromiso, Iván. Ya Iván, te deberías animar. ¿Por qué no quieres meter el dedito, Iván? ¿Por qué no quieres meter el dedito? ¿No te gusta meter el dedito o qué? ¿Qué le hago para atacar? No está difícil. Oye, eso sí ya se onó muy raro. Mejor ya lo omitieron. Eso no va para el video. Eso no va para el video. Pero entonces, ¿dónde vamos a comer, pues? Tú. A ver, ¿tú qué quieres? Pues yo algo aguadito, como una sopa. ¿Quieres probar el mole verde de Guerrero? No, mole rosa. Es verde. Es rosa de aquí. Es verde. El de aquí es mole rosa. Es verde. O es de los dos. Pero yo estoy... A ver, hay que hacer una apuesta. ¿Qué vamos a apostar? ¿Qué apostamos? A ver, a ver. ¿Qué vamos a apostar? ¿Qué vamos a apostar? Por favor. La cabellera. La comida. El mole rosa. La cervecita al rato. O una chelita. Ajá. El alcohol de Azuato. Una nieve de teatro. Una nieve, una nieve. A ver, es que yo tengo una teoría. Que existen los dos pozoles. O sea, el pozole verde y el pozole verde. No, pero estamos hablando del mole rosa. Mole rosa. Ah. Yo estaba hablando del pozole verde. Ok, se canceló en las tapas. Rayos. Este, corte. Vamos a probar un tamal de ciruela. ¿Qué tipo oaxaqueño? Oaxaqueño tengo de guajillo y pollo. A ver, uno de pollo. Y aparte uno de ciruela. No sé. Yo de ciruela. Yo también uno de ciruela. Ciruela. Ciruela y uno de oaxaqueño. Somos tres team ciruela. Y un team... ¿Tú querés? Para probar, ¿qué tal saben? Sí, yo le he. Amigos, estamos aquí a punto de comer un tamal oaxaqueño. Digo, guerrerense, de tasco, todo. Y pues esta acá está muy chido. ¿Qué tal está, güey, el tamal de ciruela? Muy bueno. Yo pues aquí estoy tratando de abrirlo. Así como si fuera... Un unboxing. Un unboxing de un tamal, amigos. Miren donde está tremendo unboxing. Muy bueno. ¿Qué opinan de los tamales de tasco? Están baratos, ¿no? 10 pesos. Sí, oigan. Por 10 pesos, amigos, se pueden conseguir 10 pesos. Yo quería regatear 5 pesos. Este güey no le... Yo le escuché 5. No tiene, les cuento para estudiar. Este güey no le pierde. Toda una mentalidad de tiburón de Iván. Exacto. Amigos, un delicioso tamal de ciruela. Excelente. Me gustó bastante. Por solo 10 pesos, amigos. Y pues... No tiene crema, amigos. Porque los tamales no llevan crema. Los tamales son así, sin crema. Sí pueden llevar pasas. Pero no la crema, por favor. No, no la crema. Soy... Se me cayó algo de mis leyes. Vean, amigos. Vean las artesanías que hay aquí en Taxco. Qué padrísimo está esto. Hay pulseras. Hay diademas. Hay... Creo que es un separador de libros. Esto es un collar. Muy interesante. Y tenemos este especimen en su hábitat natural también. Y pues estamos aquí, amigos, en Taxco. Miren, aquí va un bochito bajando. Y déjenme contarles, amigos, que aquí en Taxco... Estos carros... Precisamente son bochitos. Porque uno de las calles están así, de chicas. Y otro... Vienen dos. Se supone que... Miren, miren. Miren este momento impresionante de los bochitos. Es mágico, amigos. O sea, ¿alguna vez habían visto tantos carros ahí? Es que no son solo tres, sino cuatro. Es impresionante. Este es el mejor día de mi vida. Pero bueno, dejando de lado el tema de los bochitos. Su tracción, amigos. Su... Su... No sé. Su diseño automotriz. Es bueno. Es muy útil para subir las calles de por acá. Entonces, por eso se usan bastante los bochitos. Miren, amigos. Aquí está el famosísimo coco y agua de coco. Van a querer agua de coco. ¿Es agua de coco? Crema de coco, natural de coco. ¿Cuál es la diferencia? Este es más rico. ¿Tiene más dulce? Sí. A ver, vamos a probar yo una crema de coco. ¿Por qué te da risa, amigo? Eres chistoso. Alison también se pidió su crema de coco. Iván se pidió su crema de coco. Y ahora, amigos, aquí probando la famosísima agua de coco. Como podrán ver, pues está difícil poder beberla con el cubrebocas. Pero ahorita me quito el cubrebocas pues para ya bien. Amigos, estamos en restaurante Tía Calla. Y venimos a probar un platillo típico de acá, de Taxco, del estado de Guerrero. Nada más y nada menos que el mole verde. Vean esta monstruosidad. Vean este tremendo plato de pozole. Alison también se pidió un pozole. Más pozole. Tacos de lengua. Pozole. Se ve... Vean nada más. Creo que tiene carne de cerdo, aguacate, chicharrón, mucho chicharrón. Y se ve bastante bueno. Yo me pedí un agua de Jamaica pues porque... Hay que hacer pit. Pues hay que hacer pit. No, más que da porque pues creo que voy a manejar. Entonces... Pero si no, pues Iván dice que maneja mejor pedo, ¿no? No, solo es una cerveza. Y pues vamos a degustar esto y les estaremos diciendo que tal está el típico pozole verde de Guerrero. Un infaltable en su viaje a Taxco por si ustedes lo quieren hacer. Provechito. Hola amigos. Aquí en el restaurante La Guacamaya. Vamos a ver cómo comen. Las viacallas. Pensé que era la guacamaya. Presenciaremos a Erwin probando por primera vez la lengua. La lengua. Si le gusta meter la lengua en otras cosas, ¿por qué no quiere comerla? Esta es la fabulosa lengua. Uy, es que es como cartesito. Uy, la lengua. Órale, Erwin. O sea, agarra una tostada. Sí, o la puedes probar sola. Está muy rica. O sea, esto es lengua, amigos. ¿Lengua de qué? ¿De vaca? De un animal vivo. Más bien, ya está muerto. O de cerdo. ¿Y qué es? ¿Le pones limón o qué onda? No, ya viene preparada. O sea, no se ve mal. Vamos a imaginar que es un bistec. Y, pues, a ver. El posada está muy bueno. Ya lo probé y está excelente. O sea, súper recomendado esta combinación de chicharrón. Con, bueno, ya estoy como que nada más retrasando lo inevitable, pero no huele mal. O sea, no huele mal. O sea, no huele mal. O sea, no huele mal. No sé. A ver, me como el otro pedacito. Así con el coco, amigos. Y eso, o sea, no sabe como a carne, como asesino. Sabe como a limón. Ajá, ya. Es que viene preparada. O sea, no está malo. No está nada malo. De hecho, está bueno. Pero no sé si me comería un plato entero de lengua. Vean, porque es bastante. Ahí solo queda la mitad. Pues así. Esa fue su reacción. Esa fue la reacción. Pero cuéntanos tú, Cris, ¿por qué amas la lengua? ¿Por qué te gusta? Cuéntanos tu pasión por la lengua. Ah, me gusta mucho la lengua. Muy suave. ¿Y así? ¿Nomás? Muy bien, amigos. Pues, pues, como dirían, por ahí. Iván. Sí. Si te regalaran un garrafón grandote a cambio del chiquito. Ajá. ¿Aceptarías el trato? ¿Cómo? Si me la ganan un garrafón grande. Ajá. A cambio del chiquito. Pero de qué, de un garrafón. Ajá. Pero, ¿cómo que un garrafón? Un garrafón. O sea, te venderían un garrafón grande a cambio del chiquito. No, no. Ya me gustas a lo que es. Hay que pedirle, le ponemos la prete y le regalte. Te pasas, güey. Te pasas. Ajá. 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 Hola, tíos. Ajá. Ajá. Amigos. ¿Cómo están, amigos? Hola, amigos. Ajá. 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 Bueno, muchachos, ahora que yo presentando el video, ya estamos dejando el pueblo de Texcoco. Ajá. 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 Estas están muy bien. Muy bien. Por aquí. Este... Ay, no sé. Simplemente digo que regresaría a Taxco. Está muy, muy bonito. Yo también. Nos regresaríamos. Segunda parte, próximamente. Próximamente. Así que, amigos, comentenme sus impresiones del video. Comentenme de Taxco. Si ya vinieron. Si se les antoja ir. Y recuerden que yo estaré leyendo sus comentarios. Los estaré comentando y respondiendo cada uno de ellos. Así que, si les gustó el video, amigos. Recuerden darle compartir. Darle like al video. Y... Pues nos vemos a la próxima.